¡Qué grueso, mano! La vida es como eso. Te voy a explicar por qué lo digo. ¿Viste cómo se fue el humo? ¿Cómo se fue esas partículas? ¿Cómo desaparecieron de un momento a otro? Bueno, estos días he estado meditando mucho acerca del asunto de nuestra vida. Y fíjate que me encontré y me recordé un versículo bíblico que me habla acerca de la vida y te lo voy a leer. Está en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Y te lo voy a leer en el versículo 13 y el 14. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mano, yo no sé, pero he estado meditando mucho acerca de la vida. No sé si vos has estado meditando respecto a esto, pero la Biblia nos enseña algo bien importante con respecto a esto. Y es que nuestra vida es como la neblina. Sí, hermano, o sea, nosotros tenemos un montón de planes y aquí la Biblia, Santiago está diciendo, ustedes dirán, nos vamos a ir a tal ciudad. A lo mejor vos estás planeando pasear, a lo mejor estás planeando viajes y toda la onda y está bien. No te digo que está mal. Estás a lo mejor pensando en emprender, en hacer negocio, en hacer pisto. Y no está mal, no está mal. Pero el asunto que aquí nos dice Santiago es, recuerden que su vida es como neblina. Mano, y qué grueso, porque si vos viste al inicio, ese humo se desapareció. Estos días también ahí subí a mis redes sociales una foto donde aparece prácticamente el vapor de la mañana, ¿no? Y cómo eso va desapareciendo. Y nuestra vida es así. Nunca sabremos cuándo va a acabar. Nunca sabremos cuándo es el final. O sea, nosotros a veces pretendemos tener el control de todo, pero al final de todo ese rollo nunca vamos a saber cuándo acabará nuestra vida. Yo creo que te pongas a reflexionar en eso. ¿Qué tal has vivido durante este tiempo? ¿Cómo ha sido tu vida durante este tiempo? ¿Has aprovechado al máximo el tiempo con tu familia, que son tus seres queridos? ¿Has aprovechado al máximo a la gente que tenés? ¿La has apreciado? ¿Le has abrazado? ¿Le has dicho te quiero, te aprecio? ¿Y sabes qué? Yo te invito hoy a que puedas meditar con respecto a eso. ¿Qué tanto le has dicho y le has expresado a esa gente que la amás, que la querés, que la aprecias? ¿Sabes qué? Durante estos días podría ser, o hoy mismo puede ser un buen día para que tú vayas con ellos y les digas lo mucho que los quieres o que los aprecias. Porque nuestra vida es como la neblina, que por un rato está y luego se desvanece. Manu, en este tiempo yo te invito a que amés, a que perdones, a que busques el perdón, a que busques hacer la paz con las otras personas, a que mantengas una vida sobre todo recordando quién tiene el control de todo, quién es Dios. Y aprovecha al máximo a tus amigos, a la gente que tenés a tu alrededor. Así que si hoy tenés que llamar a alguien o escribirle a alguien o abrazar a alguien ahí en tu familia, hacelo o algún amigo, hacelo. Que no sabes si mañana todavía estén con vos. Manu, que estés bien y que tengas una buena semana. Dale con todo el pobo.